El atleta de resistencia estadounidense Jason Lester visitó de forma reciente Guatemala y anunció que apoyará a instituciones que se dedican a combatir la desnutrición infantil. Lester King, a la edad de 12 años, sufrió un accidente que le provocó parálisis en su brazo derecho, debió de reponerse a la pérdida de sus padres antes de iniciarse en la práctica del deporte de alto rendimiento, hasta convertirse en un triathlonista que ha disputado campeonatos del mundo en las especialidades de Ironman y Ultraman. De forma paralela a su éxito deportivo, Lester se involucró en el apoyo a causas humanitarias y benéficas, además de convertirse en autor de libros y en el 2009 fue el ganador del premio ESPY que otorga anualmente a la cadena ESPN. En agosto de este año, el atleta recorrerá 2.800 millas en la Gran Muralla China para apoyar la causa del combate a la desnutrición en niños en varios países, incluido Guatemala. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.